La verdad es que es un acto importante porque es ver que se van cumpliendo muchas palabras empeñadas, ¿no? Y se va dando cumplimiento a un deseo y a un pedido de hace muchos años que teníamos en nuestra ciudad respecto del funcionamiento del hospital Pedro Sancho, en cuanto a las mejoras de edilicio, de transfunción, que usted lo sabrá, venía de mucho tiempo que se viene reclamando esto. Bueno, y bueno, se ha dado toda una conclusión de distintos factores, de la verdad que el trabajo es muy coordinado y vemos que lo anunciado, a partir del gobierno se va cumpliendo y lo que asistimos es a la entrega de los objetivos ejemplares de la contratora pública para comenzar la construcción de las nuevas salas de la atención que van a ir anexas en el edificio de hospital. Así que esto es ver cómo se van cumpliendo esos pasos para prontamente tener mucho más mejorado el servicio de atención y salud de Tazanco. ¿Cuál es la empresa con la que se ha firmado el contrato? La empresa que firmó, que es la que resultó juridicatoria de la licitación en la empresa, la CREA Sociedad Anónima, un monto de obra que está pautado en 2.550.528 pesos y un plazo de reclusión de 6 meses. O sea que es una obra prácticamente rápida que vamos a encercarlo, porque hay que se pongan de acuerdo las constructoras del inicio de obra. ¿Que comienza cuándo la obra? Bueno, ahora tendrán que definir cuándo es la fecha de inicio de obra para empezar a contar estos 180 días, pero todavía no es lo breve porque se está firmando el contrato. ¿Lo breve significa 30 días, 60 días? Esperemos, esto es una cuestión constructiva. Terminar las partes legales con las que yo le pido la pide en el Ministerio de Salud, determinar el acta de inicio de obra, cuándo se va a hacer. Y a partir de ahí comenzar. Dentro de ese rato pues está dado el anticipo de obra, el primer anticipo financiero para comenzar, así que esto es una cuestión bastante rápida. Doctor Benjamín Sorrilla, para que la gente dimensione, ¿en qué consisten líneas generales de obra? ¿Cuáles van a ser las estructuras que se van a montar? Bien, esto es una estructura, es un centro de salud que queda independiente del edificio histórico, consta de 7 consultorios, una estación de enfermería, una farmacia, una admisión y un saludo de esos múltiples. Toda la atención de consultorios están donde el hospital se va a realizar en el centro de salud y vamos a seguir funcionando en el viejo hospital, que va a estar al lado con todo lo que se refiere a internación. Es decir que el viejo hospital continúa tal cual está. Continúa tal cual está, va a seguir funcionando, lo hemos refaccionado bastante y bueno, hay partes como por ejemplo rayos, laboratorios, rehabilitación e internación que van a quedar en el viejo hospital. Bien, ¿y la ala nueva con los 7 consultorios está hacia el lado norte de San Carlos, hacia el lado norte del edificio? No, el centro de salud nuevo se instala al sur del edificio. Al sur del edificio. Al sur del edificio, cosa de que se vea cuando uno ingresa hacia toda el área del hospital, el edificio hermoso histórico que tenemos del hospital y al lado, pero claro, para el sur, un edificio muy alto que es más cuadrado para que va a ser el centro de salud. ¿Son los módulos tradicionales que tiene preestablecido el gobierno de la provincia? Así es, son módulos, tienen muy buena calidad de construcción, tienen muy buen diseño, son muy iluminados naturalmente. Aparte, vienen completamente equipados del movil diario, inclusive con climatización en todo el mundo. Claro. Vale decir que hoy por hoy algunos médicos están atendiendo en consultorios de 2x2 sin iluminación, sin ventilación. Sí, exactamente. Hoy por hoy hace bastante tiempo que el hospital y es uno de los reclamos permanentes, tanto de los profesionales como de los pacientes del hospital, las condiciones de infromanos prácticamente que tienen los consultores actuales. Inclusive es muy difícil coordinar bien los horarios de consultorio porque al tener tan pocos consultores, incluyendo la calidad, muchas veces tenemos que superponer horarios, pero la verdad que es un problema bastante grande. Esto se ve solucionado perfectamente ahora. Esto es en cuanto a infraestructura. Digamos, con esto ya se cumplirían y con creces las ambiciones que tenía el personal del hospital. En cuanto a recursos humanos, ¿cómo está hoy en nuestro punto? En cuanto a recursos humanos estamos bien. Nosotros planteamos hacer la atención primaria de la salud en un sistema único de salud. El ministro Capielo hace mucho hincapié en el tema de la atención primaria. Y en cuanto a recursos humanos estamos muy bien cubiertos. ¿Se solucionó el problema con un grupo de profesionales que tenía un reclamo ante el gobierno de la provincia? El problema, el reclamo de los profesionales era en cuanto al pago de las guardias pasivas. En este momento no están haciendo guardias pasivas porque tenemos guardias activas en el hospital. Ustedes recuerden que el hospital cuenta los 365 días del año y las 24 horas con una guardia activa. Entonces los profesionales cumpliendo las directivas del ministro de salud hacen atención primaria de la salud y concurren en tiempo completo su horario.